Acá ya vamos terminando el relleno de nuestro pétalo, este es el revés, este es el derecho, vamos a sacar la hebra por el derecho para rematar, vamos a terminar de llenar acá un pedacito que nos falta, este central y terminamos, entonces sacamos la hebra por el derecho, cortamos y retiramos la aguja, así va quedando nuestro trabajo, estas hebras podemos cortarlas un poquito pero debemos tener cuidado de no jalarlas para no desbaratar la costura voy a darles una demostración de como llenar una hojita que no necesita delineado, solamente vamos a hacer con verde, entonces no necesitamos delinear porque está muy claro el dibujo, entonces volvemos a enhebrar la aguja, recuerden metemos el enhebrador por la punta de la aguja, ponemos la hebra, estamos trabajando con perlé de ancor, con la aguja para bordado ruso, miluar y una de las toallas de bordar y pintar de karstens, entonces zafamos el enhebrador, volvemos a ubicar el enhebrador en este huequito que tiene acá atrás, la punta de la aguja, pasamos la hebra y la sacamos toda, ya quedó nuevamente enhebrada nuestra aguja, entonces vamos a trabajar esta hojita que no necesita delineada, inicio en la esquinita, saco la hebra para el lado del derecho y empiezo siguiendo el dibujo como está ahí, con la parte del corte de la aguja de frente, entonces voy siguiendo el dibujo, muy seguidito, muy tupido, llego hasta el extremo de la línea y como no necesito hacer delineado, me voy a devolver por un ladito de esa línea que acabo de llenar, lo vamos llenando así todo el dibujo por un ladito de la que acabamos y hacer